En una conferencia de prensa realizada en el Salón del Consejo Municipal de San Fernando, el alcalde Juan Pablo Molina Contreras, junto al presidente de la Ruta del Vino del Valle de Colchagua, Mario Pablo Silva, y el gerente Tomás Wilkins, se entregaron detalles de la primera fiesta de la Vendimia que se realizará en la Plaza de Armas de esta ciudad los días 14 y 15 de marzo. La fiesta de la Vendimia va a ser un evento muy bonito, donde lo que se busca es que las tradiciones del Valle de Colchagua se impregnen en un fin de semana unido al vino. El vino es parte de la tradición del Valle de Colchagua, las cepas más antiguas de Chile, muchas de ellas están plantadas acá en el Valle de Colchagua, y es una fiesta en la cual la gente del Valle, las viñas se acercan a toda la gente que trabaja en el Valle, la gente no solamente de San Fernando, sino a la gente de todas las comunas que puedan venir y participar en un evento que es netamente popular, que se hace en la Plaza de San Fernando en esta oportunidad. Dicha fiesta, en su versión número 12, reunirá a 18 destacadas y productivas viñas de esta zona, la más guasa de Chile, y que se transformará además en la fiesta más importante de la industria vitivinícola del país, que contempla recibir a más de 60.000 espectadores, entre turistas y personas que gustan los mejores vinos del Valle. La fiesta de la Vendimia 2009 contempla stand con degustaciones, gastronomía, eventos artísticos, elección y posterior coronación de la reina, cuyas participantes son modelos nacionales, representando a las viñas de la Ruta del Vino, concursos de cueca, shows folclóricos, entre otras atracciones. El que San Fernando esté en todos los medios de comunicación nacional, que tengan muchas autoridades, que efectivamente se consolide también como la puerta de entrada al Valle de Colchagua, con este tremendo desarrollo turístico que ha tenido en los últimos años, y que efectivamente San Fernando sea parte de ese proceso, evidentemente que nos tiene, yo diría, ansiosos más que nerviosos. La ceremonia inaugural se llevará a efecto a las 11.30 horas de este sábado 14, en un escenario emplazado en el frontis de la Gobernación de la Plaza de Armas, para finalizar el acto con un cóctel para autoridades nacionales, regionales e invitados especiales. Por la noche a partir de las 20 horas se realizará un show artístico, destacando la actuación del dúo cómico que recientemente triunfara en el Festival de Viña del Mar, Dinamita Show. Las viñas asociadas a la Ruta del Vino son La organización hace un llamado a toda la comunidad sanfandandina regional y nacional, a que asista a esta importante fiesta que por primera vez se realiza en San Fernando, y espera contar con la presencia de importantes autoridades que darán realza a esta gran fiesta de la Vendima 2009 del Valle de Colchagua. Y lo invitamos a todos, creo que va a ser un bonito fin de semana, donde vamos a poder probar los vinos, vamos a poder escuchar nuestra música tradicional chilena, vamos a poder probar nuestros productos gastronómicos, van a haber espectáculos interesantes, así que nada, la invitación está abierta a toda la gente del Valle de Colchagua, especialmente a la gente de San Fernando y los sectores de San Fernando que vengan a disfrutar y a participar del Festival de Viña domingo.